Estoy tomando sin control, estoy jugando sin parar Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé, que no te supo aprovechar Que con mis celos te dañé, con mis locos de cáncer Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama ardido Mi cuerpo respirando y mi pecho agitado Porque después de ti, no queda ganas de seguir Y menos encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Y yo todavía pensado, andar solo contigo Después de ti, no queda ganas No queda ganas de seguir